bienvenido a criptos con mike en el vídeo de hoy hablaremos de narrativas para el próximo mercado alcista como sabéis desde el canal seguimos una estrategia esta estrategia es hacer airdrops con esos airdrops capitalizarnos es decir conseguir capital y con ese capital invertir en altcoins de baja y media capitalización que podrían tener mucho potencial para el próximo mercado alcista esta estrategia estamos siguiendo más en profundidad desde el área de miembros te enlace la descripción por si quieres entrar donde estaremos analizando algunas monedas ya hemos empezado con una de real world assets que es un sector que creo que puede tener potencial lo comentaremos en este vídeo y creo que ya podría ser momento de empezar a posicionarnos en ciertas altcoins pero antes de posicionarnos en ciertas altcoins debemos saber cuáles podrían ser aquellas tendencias que podrían tener más fuerza el próximo mercado alcista y es lo que vamos a ver ahora empezamos voy a empezar con los que para mí son los más obvios o los más seguros no hay ninguno seguro pero para mí son los que tienen más posibilidades y estos serían layer 0 y l2 layer 0 en cuanto a protocolo de interoperabilidad protocolo que permite que haya mucha más liquidez en el mercado permite que los decks tengan mucha más liquidez permite utilizar de una forma muchísimo más cómoda el mercado de escritomoneras de forma descentralizada y para mí layer 0 podría ser quizá el caso más obvio que podría ser tendencia a persona mercadalcista o que por lo menos le podría ir muy bien en cuanto a precio es verdad que todavía nos faltan datos temas de tokenomics pero a simple vista viendo la tecnología viendo la cantidad de protocolos que están integrando la tecnología de layer 0 y viendo el potencial que podría tener si se desarrolla realmente layer 0 a su máximo exponente creo que en sí mismo layer 0 no es que esté en una narrativa de interoperabilidad o de aumentar la liquidez sino que layer 0 para mí es una narrativa en sí mismo y creo que lo puede hacer muy bien el próximo mercado alcista para mí es el que quizá tenga más posibilidades y que vea más claro a día de hoy después tenemos las l2 de ethereum creo que tienen potencial para empezar pues porque escalan ethereum además en general las l2 son proyectos que están muy bien financiados algunos ejemplos de recaudación son los de línea que ha recaudado 700 millones de dólares zk sin 450 millones star net 280 millones y otros proyectos l2 que ya han salido como pueden ser arbitrum o optimil y no solo un tema de financiación sino también un tema de airdrop sabemos que las l2 de ethereum están muy farmeadas por el tema de los airdrops y por lo tanto eso hace que se conozcan de interés en esos proyectos por todo esto creo que las l2 podrían tener potencial también para el próximo mercado alcista creo que podría haber una narrativa de proyectos l2 dentro de layer 0 en mi opinión la narrativa que se va a ver muy beneficiada van a ser los decks aparte del propio layer 0 evidentemente porque el layer 0 lo que va a hacer es aumentar la interoperabilidad y aumentar la liquidez de los protocolos esto qué significa esto significa que los protocolos van a tener más liquidez por lo tanto pueden jugar con más capital los usuarios de forma descentralizada podrán utilizar más fácilmente los decks sin problemas de falta de liquidez pero una cosa todavía más importante esta interoperabilidad si realmente se acaba consolidando y eso todavía lo estoy investigando estoy dándole vueltas y estoy leyendo mucho sobre layer 0 pero la conclusión a la que he llegado de momento es que el aumento de la interoperabilidad lo que podría hacer es mayor competencia entre los decks porque los decks al ser interoperables es decir al poder enviar fondos entre distintas blockchains y distintas monedas lo que va a hacer es que ya no tengan que competir solo con los proyectos de su propia blockchain como ocurría hasta ahora sino que ahora los decks van a tener que competir contra todos los decks que existen en el ecosistema de las criptomonedas y vamos a poner un ejemplo práctico imagínate Singswap Singswap es el decks más importante dentro del protocolo de azk sync por lo tanto Singswap es el que se come la mayoría del mercado con 54 millones de tvl y tiene ciertos competidores estos son mute.io maverick etcétera que ocurre si se implementa la tecnología de layer 0 en los protocolos de defi en los exchanges centralizados lo que va a ocurrir es que ahora Singswap no sólo tiene que luchar por ser el protocolo más importante de zk sync sino que Singswap tendrá que competir con protocolos de solana de phantom de ethereum de bnb que en cierta manera antes ya competían porque al final la liquidez se mueve aquellas blockchains que dan mejores beneficios por ejemplo en defi pero con el surgimiento de layer 0 esto va a ser todavía más fuerte porque ahora ya no va a importar a qué blockchain se mueve la liquidez sino a qué protocolo se mueve la liquidez porque esos protocolos van a poder estar interactuando con muchas blockchains a la vez y vas a poder estar haciendo operaciones omni-chain entre muchas blockchains distintas de forma simultánea intercambiando fondos de una red a otra de forma automática como comento al final estos son pensamientos y son cosas que estoy reflexionando últimamente igual luego reflexiona más investigo más sobre layer 0 y me doy cuenta de que este no es el camino o que no es exactamente como yo estoy diciendo pero de momento mi conclusión es que el surgimiento del layer 0 podría beneficiar a los decks no tanto beneficiar a los decks en un sentido de que vaya a ser una tendencia el tema de los decks que también podría ocurrir si en un sentido de que va a aumentar muchísimo la competencia dentro de los decks y eso va a hacer que los decks para poder retener el capital tengan que proporcionar rendimientos mucho mayores que la competencia y eso puede hacer que haya una competencia entre decks para generar más a los usuarios y por lo tanto a nivel defi puede haber un boom de finanzas descentralizadas es decir que los decks van a luchar por la liquidez y eso lo que va a hacer es aumentar la cantidad de recompensas que dan los decks y también pueden beneficiar a los precios de los tokens de esos decks en cuanto a l2 pues para mí de momento como comento de momento porque pueden pasar muchas cosas a rb podría ser un bastante claro ganador tenemos otros proyectos como optimis tenemos proyectos como línea que tiene mucha financiación yo de momento veo arbitrum después el proyecto de base que todavía no tiene token pero veis parece que se está moviendo bastante y podría ser un punto de finanzas descentralizadas bastante importante así que estarían en pendiente de base a nivel de tokens a rb a nivel de base si de momento no tiene token no sabemos si lo tendrá veis más a un nivel de finanzas descentralizadas o de invertir en proyectos que se encuentren en base porque al final no todos invertir en blockchains puedes invertir en tokens de protocolos que se encuentren dentro de base otros proyectos como zk sync pues son proyectos que todavía está por ver si los tokenomics que tengo entendidos de zk sync son los que realmente finalmente son y reparten tanto en un tema de airdrop creo que zk sync también podría tener potencial en cuanto recibiremos el airdrop pero esto lo comentaremos ya más adelante y l2 hay muchas pero para mí claro a rb base tiene bastante buena pinta pero no tiene token zk sync que está todavía por ver y después otros protocolos por ejemplo op que tendría que investigar más que también lo pueden hacer bien pero para mí claro ganador de momento podría ser a rb lo que se acabo de comentar son las dos narrativas layer 0 y l2 las que tengo más claras las que veo más claras y que no tendría problema o no tengo problema en ir posicionándome desde ya ahora tenemos dos narrativas que sí que veo que podrían tener potencial pero no lo tengo tan claro no tengo tan claro porque todavía es muy pronto no sabemos cómo va a moverse el mercado en el futuro y puede ser que sean narrativas más a corto plazo y las esté confundiendo con narrativas a largo plazo así que son estas hay que cogerlas con pinzas es decir si decidimos ir posicionándonos en estas narrativas hay que tener muy claro de que podrían finalmente no ser narrativas y por lo tanto yo personalmente lo que haría es ir metiendo capital a proyectos líderes de estos sectores pero poco capital de momento poco capital porque no está muy claro si serán tendencia o no tenemos bots de telegram creo que son interesantes porque lo que hacen es facilitar el comercio con criptomonedas lo que permiten es que una persona nueva en el sector simplemente con un bot de telegram puede ser de otra aplicación pero telegram creo que es lo más fácil de momento a día de hoy pueda comprar criptomonedas con unos pocos clics y eso creo que facilita mucho que nuevo retail nuevos usuarios que nunca han estado en criptomonedas puedan empezar a invertir en criptomonedas después tenemos narrativa casinos creo que la narrativa casinos también puede tener bastante potencial ya tenemos algunos proyectos de casinos que están destacando están despuntando últimamente pero no sólo por eso sino por la sensación que tengo de mercado de cómo ve a la gente porque conozco cómo es la gente y he visto a la gente en un mercado alcista por todo esto creo que casinos podría ser una tendencia importante en el mercado alcista juegos blotching ya lo hemos comentado muchas veces aquí lo difícil será pues saber qué juegos blotching podrían triunfar porque es un sector bastante competido después tenemos la sección de meme sectas y cultos los he juntado aunque en realidad no tienen por qué necesariamente estar juntos en sección meme pues sí estoy bastante convencido de que saldrá alguna meme que triunfe la pregunta es saber cuál va a triunfar es un sector bastante complicado porque hay muchas memes van a salir cientos de memes y saber identificar aquellas que puedan triunfar que probablemente sean una dos o tres va a ser muy difícil actualmente podríamos decir que como meme está pepe como así más relevante aunque pepe ha tenido muchos problemas como ya sabéis por lo tanto si decidierais invertir en pepe pues con muchísimo cuidado y con cantidades bastante bajas a día de hoy no puedo afirmar pepe va a triunfar no lo sé porque estaba en momentos críticos entonces habrá que esperar a ver qué ocurre igualmente pienso que pepe aún tiene posibilidades de convertirse en una meme de referencia después en cuanto a sectas y cultos que como digo no tiene por qué estar ligado necesariamente a un meme es un sector de criptomonedas que puede ir desde memes hasta proyectos serios que caracteriza una secta o un culto pues caracteriza que tiene un líder es decir una comunidad que sigue a un líder que están cegados por el líder y todo lo que diga el líder se debe cumplir los inversores son un culto o una secta es decir son personas que nunca van a vender sus criptomonedas porque forman parte de una comunidad están cegados por esa comunidad y además son predicadores de su culto es decir van a intentar venderle a todo el mundo su culto para que formen parte de su comunidad por lo tanto tienen una comunidad muy fuerte ha habido varios intentos de cultos o sectas durante este mercado bajista para mí no hay ninguno que sea suficientemente bueno a largo plazo a corto plazo puede que alguno funcione pero creo que han salido demasiado pronto y algunos han subido de precio demasiado pronto o los tokenomics no son suficientemente adecuados es por eso que de momento no hay ningún culto que yo pueda identificar culto de baja caracterización que pueda identificar que lo pueda hacer bien para el precio de un mercado cista sí que hay un proyecto que todavía no ha salido que creo que podría llegar a ser un culto si se cumplen ciertos requisitos que podría ser el proyecto de verachain verachain es un proyecto que es medio meme ya lo comentaba anteriormente en el canal es un proyecto medio meme porque tiene un oso tiene una comunidad en la que hacen memes hacen bromas pero después es un proyecto serio que tiene unos fundamentales tiene rondas de financiación con 40 millones de dólares en cuanto a tecnología es un proyecto ultralíquido que lo que busca es la ultraliquidez tiene un sistema creado para que la requedad sea muy eficiente ultra eficiente y se puedan conseguir finanzas descentralizadas que sean muy potentes y podría llegar a tener una comunidad muy fuerte también el potencial de verachain tendrá mucho que ver con que lo gestionen bien evidentemente y después el momento de mercado en el que salga porque todavía está en construcción la ronda de financiación fue hace unos pocos meses así que es probable que todavía le quede bastante tiempo de desarrollo en función de cuándo salva el proyecto vale será la pena o no invertir en ese proyecto otra posible narrativa serían los real world assets ya he comentado un proyecto de real world assets en miembros y los real world assets al final son activos del mundo real es decir para entendernos una tokenización de activos estos pueden ser inmobiliarios pueden ser activos en bolsa una gama bastante amplia de activos y los real world assets por ciertas razones entre ellas porque hay interés por ejemplo en black rock también veo interés en algunos análisis de change importantes sobre los real world assets y es por esto que creo que también podría ser una narrativa aparte de que cada vez se comenta más al final gran parte de ver las narrativas no sólo es lo técnico lo que tú piensas que va a triunfar sino ver el mercado leer el mercado ver qué está hablando la gente y con eso te puedes hacer un poco la idea de cuáles podrían ser algunas narrativas del próximo mercado de asist y otra narrativa que olvidado comentar es la inteligencia artificial creo que también puede ser un sector que se vea muy beneficiado en el próximo mercado de asist y estas serían todas que se me han ocurrido igual me he dejado alguna pero las que a simple vista se me ocurran serían estas más layer 0 más las l2 como comento para mí layer 0 y l2 tendrían más potencial o no más potencial pero sí que las veo más claras como una posible narrativa en cambio de esto sabrá que ver pues cómo se desarrollan si al final terminan siendo modas de corto plazo o se alargan a largo plazo y como digo yo haría pequeñas inversiones en aquellos proyectos más destacados de algunos de estos sectores si te ha gustado el vídeo suscríbete dale like déjame en comentarios tu opinión si crees que hay alguna narrativa que no haya comentado en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo no ah 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 ¡Gracias!